¡Copa, Liga y Champions! ¡Copa, Liga y Champions! Hoy quien ha pasado, tres de una atacada, una temporada, pero en marca Títulos culés, un, dos, tres, potser no torno a pasar mai més ¡Copa, Liga y Champions! ¡Copa, Liga y Champions! Tengo tres de todo, coche, casa y rollo, y los ríos se me dan muy bien Igual que a mí, que llegir, salta a la vista que estoy muy feliz ¡Copa, Liga y Champions! ¡Sí, Champions! ¡Copa, Liga y Champions! Que se nos recuerda ahora de todo el año pasado De los problemas del presidente Títulos culés, un, dos, tres Y a la posta responde otra vez ¡Copa, Liga y Champions! ¡Copa, Liga y Champions! ¡Que no estamos tan mal! ¡Copa, Liga y Champions! ¡Tot está perfecto y todo es perfecto! ¡Copa, Liga y Champions! Potser ens hem deixat endur per l'eufòria No sé ¡Copa, Liga y Champions! ¡Copa, Liga y Champions! ¡Copa, Liga y Champions!